Bueno, pues es para mí un gusto presentaros a un gran amigo, que es Toni Juan Pastor, que lo conocí hace ya unos años, cuando él inició la coordinación de un grupo de trabajo de SEMES que se centró en un tipo de unidad especial que eran las UCE, las unidades de corta estancia, con la que yo creo que se ha hecho un gran trabajo en su conocimiento, en las distintas organizaciones que tienen en las distintas comunidades y las distintas realidades y las distintas procedencias. Se ha trabajado mucho y hay un gran conocimiento generado sobre esto. Toni es una persona de lujo para hablar de innovación y de innovación en urgencias. Nos conoce bien, ha trabajado codo con todo, con todos nosotros y nos conoce también muy bien y se ha dedicado también a la otra parte, a la gestión y sabe de lo que es aplicar nuevos recursos, nuevos e intentar poner en marcha nuevos sistemas que mejoren innovando nuestra forma de trabajar y eso aplicado a la sanidad en general y con un trato muy especial a los servicios de urgencias. Hoy nos va a plantear, bueno, pues una serie de unidades que son innovaciones que son muy diversas, muy diversas, que a veces están dentro de los servicios de urgencias y otras veces no están llevadas por urgenciólogos, sino que están llevadas por otros especialistas y que van desde la SUCE, que fue el inicio del grupo de trabajo, a lo que ahora se llama, el grupo de trabajo ha cambiado además de nombre y se llama Unidades Asociadas a los Servicios de Urgencias. Unidades especiales que van desde unidades de intermedios, observaciones de distintos tipos, porque hay observaciones de muy distintos tipos en nuestros distintos hospitales, tratamientos cortos, unidades de dolor torácico y una infinidad de unidades que se han creado dentro de los servicios de urgencias para dar respuesta a nuestros pacientes y para intentar dar respuesta a una respuesta que no encontrábamos más allá. Y bueno, espero que, bueno, va a ser muy ameno porque nunca Joan, Toni o Joan, Juan te deja indiferente. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a SEMES y a los directores de la jornada, a el doctor Banzaledor Mongoli, doctor Esmiñán, por haberme invitado a estar aquí y gracias a ustedes por su asistencia y gracias a Sanofi por el patrocinio. Bueno, yo siento desmentir a Carmen, pero no les voy a hablar exactamente de unidades dentro de los servicios de urgencias, verán por qué. Les voy a hablar un poco de innovación porque justamente antes se ha dicho una frase sobre innovación en la que estoy muy de acuerdo y a veces para innovar, muchas veces una forma de innovación es hacer las cosas que hemos dicho siempre pero hacerlas bien. Esto es una forma de innovar y a veces hay que parar y pensar en lo que estamos haciendo. Y luego otra cosa es que siempre me ponen el nombre mal y mi apellido es con U, pero bueno, eso no tiene ninguna trascendencia. Lo decía simplemente porque a efectos de la primera diapositiva te iba a desmentir cada una de las cosas. Pero bueno, una cosa que les quería mostrar antes de empezar. A ver, yo les voy a hablar, teniendo en cuenta que tenemos muy poquito tiempo, de aspectos fundamentalmente conceptuales. Ya se ha dicho aquí antes, aquí todos somos expertos en el tema que tratamos, por tanto yo entrar a definir lo que es una idea de corto de estancia, o situación y tal, no lo voy a hacer. Y creo que en todo caso podemos dejar para el coloquio cualquier aportación que ustedes quieran hacer o experiencia personal. Pero yo antes de entrar en eso, he tomado prestada esta infografía que es del Plan Nacional de Urgencias de Cataluña. Verán que está en catalán, pero como ha dicho antes, también Fran se entiende perfectamente igual que el gallego. Espero que mañana hay alguna ponencia en euskera y con lo cual habremos completado las lenguas del reino. Y antes de explicársela, déjenme que les explique una pequeña malicia. Esta infografía, bueno, Miquel participó del grupo de trabajo del plan y lo conoce perfectamente. Es un esquema que no tenía como objeto estar tal cual dentro del propio plan. Es decir, era un esquema que se suponía que debería de cambiarse después de la forma que fuere. Ya saben ustedes que a veces los tiempos de la política no permiten fijarse en ciertos detalles. Y pocos días antes de publicarlo me llamaron, yo advertía desde un principio que cambiaran las fotografías, fundamentalmente, porque esas fotografías deben tener su copyright. Yo las saqué del Google. Y entonces una de las cosas que pasó es que me llamaron unos días antes para que les cede las fotografías. Yo insistí en que las cambiaran. Y si se fijan ustedes, este paciente es de una serie de televisión que se llama South Park, que es una de las series más procaces que ha habido en la historia de los dibujos de animados que no hace más que decir barbaridades e insultos. Con lo cual, lamento que se haya quedado este paciente ahí, pero no se hizo con mala intención. Pero que sepan ustedes que en la infografía oficial del Plan Nacional de Urgencias de Cataluña está este paciente de South Park. En este esquema lo que se pretende representar es lo que es el proceso de urgencias. Yo creo que es importante que definamos lo que es el proceso de urgencias. De aquí se ha hablado antes del análisis de la demanda y, afortunadamente, todo el mundo ha aceptado que el proceso de urgencias se inicia cuando un ciudadano solicita atención urgente, porque en eso también ha habido sus discusiones. Entonces, cuando un ciudadano solicita atención urgente, lo puede hacer por varias vías. Puede llamar a un teléfono. La mayoría de comunidades autónomas tienen su teléfono de consulta, que a veces tiene carácter finalista. A veces puede ir a un centro de atención primaria, ya sea a un servicio de urgencias de atención primaria, que tal como ellos lo consideran, o bien a un centro de atención primaria que atiende urgencias. Y sabemos que en un porcentaje no es preciable de casos el paciente llega directamente al hospital. En el momento en que llega al hospital se inicia el proceso de atención urgente hospitalaria. Y en este proceso el paciente normalmente es clasificado. Pero todos tenemos algún sistema de clasificación, sea, digamos, otra cosa es que tengamos un programa de ayuda al triaje, pero todos tenemos algún sistema de clasificación. Y a partir de aquí se inicia un proceso de atención, proceso de cuidados, tanto de médicos como de enfermería. Se hace una aproximación diagnóstica, se pone un tratamiento. Y lo que todos sabemos, no sabemos cuántos, pero lo que todos sabemos es que un porcentaje importante de esos pacientes requerirán observación. Es decir, que un subproceso del proceso de atención urgente hospitalaria es la observación. Y eso lo quiero recalcar porque si paramos a pensar en eso, es paradójico que en la mayoría de las comunidades autónomas de España todavía hay servicios de urgencias que no tienen unidad de observación. Y de hecho el SUCAT en Cataluña y el mismo estudio que se hizo en Madrid así lo revelaba. Y estamos hablando de cerca de un 30%, al menos en esas dos comunidades. Por tanto, el proceso de observación es implícito, es un subproceso dentro del proceso de urgencias. Por tanto, una de las cosas que yo creo que todos podríamos defender es que todos los servicios de urgencias deberían tener su unidad de observación. Otra cosa es cómo debe ser, qué cartera de servicios tiene que tener, qué condiciones debe reunir. Porque lo que solemos hacer la mayoría es que cuando no tenemos una unidad estructural, lo que hacemos es realizar esa función en un lugar inapropiado. O sea, todos hacemos la observación, pero es probable que la hagamos, por ejemplo, en el mismo box donde hacemos atención. Eso en parte puede enlentecer el proceso. Una vez que el paciente se acaba este proceso de atención urgente, ya sea porque es alta a domicilio, ya sea porque se ingresa, etc. En ese momento se acaba el proceso de atención urgente y empieza otro proceso. Puede ser el proceso de atención primaria, en el caso de que el paciente se ha dirigido a su ambulatorio. O puede ser proceso de hospitalización. Y en el proceso de hospitalización, este proceso lo pueden prestar diferente tipo de unidades. Puede ser una unidad de intensivos, o puede ser una unidad de semicríticos, digamos, del conjunto del hospital. Puede ser una unidad de corta estancia. O puede ser una unidad de hospitalización de domicilio. Digo esto porque en ocasiones se generan ciertas confusiones sobre la pertenencia no de la unidad a lo que es el servicio de urgencias o lo que sería la inclusión en el proceso de urgencias. Yo creo que son dos cosas distintas. Dicho de otro modo, un servicio de urgencias podría gestionar unidades donde se realiza un proceso de hospitalización y lo que no puede ocurrir es que un servicio de urgencias no esté dotado con aquellas unidades que son imprescindibles para realizar el proceso de urgencias. Yo creo que eso es fundamental, entenderlo de esa manera. Y eso tendría que eliminar ciertos debates que además son estériles, como si los servicios de urgencias deben o no tener unidad de corta estancia. Es decir, tendrá el que la tenga y una de corta estancia podría ser gestionada por otro servicio perfectamente. Otra cosa es que definamos claramente qué es cada cosa. Por tanto, esto que le estoy contando a todos ustedes son absolutas obviedades. Pero es que yo creo que es necesario que a veces paremos y en lugar de decir, ahora vamos a hacer una unidad específica, o sea, vamos a ver exactamente qué es lo que necesitamos. Y por eso creo que es importante este esquema de proceso, porque de ese modo tendremos claro lo que es necesario para prestar la atención que se supone que hemos de prestar. Decía antes Carmen que hemos cambiado el nombre del grupo porque realmente hemos ampliado los objetivos. O sea, nosotros, como decía también antes Carmen, creo que hemos cumplido con algunos de los objetivos, yo diría la mayoría que nos habíamos planteado en relación a las unidades de corta estancia. Y entonces lo hemos cambiado no a unidades asociadas como programa, sino a unidades gestionadas por los servicios de urgencias. ¿Por qué razón? Porque hay toda una serie de unidades que están siendo gestionadas por servicios de urgencias y lo sabemos, y yo creo que merece que se genere evidencia al respecto de eso. ¿Qué hemos hecho nosotros con las unidades de corta estancia? Pues básicamente lo que aquí ven ustedes. Hemos, primero, intentado reconocer una realidad. En segundo lugar, hemos intentado generar, y lo hemos hecho evidencia, y en tercer lugar, elaborar documentos de referencia. Déjenme que les ponga un símil, también un poco procaz, como el tema del South Park, porque de esta manera recordarán esto para siempre. Imagínense que ustedes llegan a su casa y encuentran a su pareja, digamos, en una situación poco decorosa con otra persona. Y claro, en ese momento, lo que ustedes están sufriendo, seguramente es un baño de realidad. Otra cosa es que eso se reconozca o no, pero es un baño de realidad. ¿Qué ocurre? Lo normal, lo que haríamos todos, es negar. ¿Negar qué? La evidencia. ¿Negaríamos la evidencia? La gente que es rica, contrata detectives privados. La gente que es pobre, acaba, pues, no sé, mirando el WhatsApp de la pareja, que hoy en día es causa de muchos divorcios. Y en este caso, el documento de referencia final, pues, desgraciadamente, probablemente sería en este caso un documento de divorcio. Pero bueno, en cualquier caso, lo que les vengo a decir es que es necesario que, ante cualquier situación, desde el punto de vista, digamos, de gestión, en primer lugar, conozcamos nuestra realidad, que no la conocemos bien. Y eso hemos de asumirlo. No conocemos bien la realidad. Tenemos 17 comunidades autónomas, 17 sistemas de salud. No existe el sistema sanitario español. No existe. Hay 17 sistemas sanitarios. Luego, lo siguiente es generar evidencia. Yo creo que no tiene ninguna lógica que defendamos ciertas posiciones. Antes hemos hablado aquí de que es importante que nos creamos ciertas cosas. Pero fijaos, os voy a poner un ejemplo. El grupo de insuficiencia cardíaca de SEMES es un grupo reconocido internacionalmente. Nadie pone en duda de que si se hace algún trabajo europeo sobre insuficiencia cardíaca se va a contar con ese grupo. No son cardiólogos. No importa. ¿Por qué? Porque han generado evidencia. El grupo de Arrímias le pasa exactamente lo mismo. El coordinador del grupo de Arrímias participa de las guías europeas de síncope. Por tanto, quiero decir, lo que hemos de hacer nosotros como profesionales para que eso nos reconozca, genera evidencia sobre lo que hacemos. Y el tema de documentos de referencia, digamos, es un poco más delicado porque estamos hablando probablemente de documentos a veces de recomendaciones y que pueden ser más de consenso de expertos. Pero creo que también es interesante que aquellos que son expertos sobre algo pues comuniquen a terceros lo que opinan al respecto. Para poner un ejemplo de lo que hemos hecho con las unidades de corta estancia y es lo que pretendemos hacer con el resto de unidades que son gestionadas por los servicios de urgencias independientemente de su naturaleza e incluso yo diría de si es pertinente o no que sean gestionadas por ellos pero es una realidad que hay determinado unidades gestionadas por servicios de urgencias fue por ejemplo este trabajo del REGICE que ustedes conocerán en el cual lo que hicimos fue simplemente hacer un registro de las unidades de corta estancia españolas. Queríamos saber cuántas había. Yo les voy a confesar que cuando montamos el grupo mi idea era que si la mayoría de unidades de corta estancia no dependían de los servicios de urgencias, disolver el grupo porque no tendría sentido que nos estuvieran metiendo en un terreno que era propio de otra especialidad pero es que lo que confirmamos es que el 70% de las unidades de corta estancia españolas dependían de urgencias. Ahora es posible que más porque todas las nuevas dependen de urgencias y encima se han cerrado de medicina interna porque las han acabado convirtiendo en unidades muy próximas en cuanto a datos de gestión clínica a una unidad de expedición convencional. Por tanto, con estos dos documentos, con estas dos publicaciones la primera que básicamente permitía conocer datos de pertenencia de lo que era la actividad de estas unidades y el segundo trabajo que eran datos fundamentalmente de gestión clínica con eso podíamos hacer un retrato, una foto de lo que se supone que es una unidad de corta estancia en este país y la realidad de estas unidades es que son unas unidades que en promedio tienen unas 15 camas esto es un puro promedio y por tanto no tienen más valor y con una estancia media de unos tres días. Bueno, confirmaba más o menos lo que ya sabíamos pero es importante que tengamos esa evidencia. Y luego, otra cosa que hemos hecho es que uno de los problemas que tenían servicios de urgencias que querían tener una unidad de corta estancia cuando hablaban con el gerente y este hablaba con el resto de servicios de especialización les decían, hombre, no, porque esta gente me va a concentrar los pacientes más fáciles y me va a empeorar mis indicadores de calidad. Hicimos un trabajo que demostraba que eso no era así. Queríamos hacer un multicéntrico, no pudimos pero hicimos un trabajo en un solo hospital el hospital de nueva creación en el que se demostró que a partir de la creación de una unidad de corta estancia no solamente no empeoran los datos de gestión clínica del resto de servicios sino que mejoran servicios me refiero a aquellos que potencialmente se podían ver afectados medicina interna, neumología, etc. Mejoraron sus resultados no solamente los de corta estancia sino también los de los otros servicios. Este, por ejemplo, es un original que es previo a todo lo que estoy hablando y aquí se demostraba que había una serie de intervenciones de gestión no solamente la creación de una unidad de corta estancia pero que mejoraba la saturación de los servicios de urgencias porque no lo olvidemos y eso lo tenemos que recordar siempre nuestro principal problema no es si tenemos más o menos demanda si tenemos un pico o no en invierno si nuestro problema es la saturación. Ese es el principal, tenemos más pero ese es el principal. Otra cosa son las causas de ese problema pero ese es nuestro problema principal. Todos, digamos, estaríamos encantados si mañana llegáramos a nuestros servicios de urgencias y no estuvieran saturados. Eso es lo que seguramente todos querríamos. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de un documento de referencia que estamos preparando y que sacaremos en breve y es unos indicadores de unidades de corta estancia en los cuales hemos incluido indicadores de actividad ¿por qué razón? Antes he hablado aquí de que cuando el episodio de urgencias pasa a ser un episodio de hospitalización se pierde para urgencias. Eso también pasa en las unidades de corta estancia. Es decir, cuando hay un traslado interno esto pasa en todos los servicios. Cuando hay un traslado interno al final el servicio al que se le imputa el alta es el servicio final. Eso pasa, por ejemplo, en intensivos que no tiene altas propias salvo los que se les mueren. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una recomendación que hemos hecho es cuando se mida la actividad de unidades de corta estancia que se contabilicen los traslados porque si nos vamos a los CNBD estamos perdiendo un montón de altas y evidentemente se influiría en qué tipo de actividad, qué costes tiene la unidad, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos hay que poner? Les pongo este ejemplo porque este documento que pretende, este documento no pretende que mañana ustedes utilicen si tienen una idea de corta estancia todos estos indicadores pero les orienta hacia dónde deberían de ir si quisieran tener una idea de corta estancia digamos top. Digámoslo así. ¿Y por qué les pongo estos ejemplos? Pues porque esto es lo que pretendemos hacer con el resto de unidades. Y yo me voy a quedar aquí porque ahora podemos hablar de qué unidades estamos hablando del por qué, etcétera. ¿De qué unidades? Unidades que están dentro del proceso de urgencias que entonces sí que estarían de acuerdo con el título que hemos puesto unidades dentro del servicio que son unidades de observación de eso hay mucho que hablar porque de qué tipo de unidades de observación estamos hablando sabemos que los servicios de urgencias son distintos de un hospital más pequeño mediano o grande podemos tener unidades de observación con un nivel de monitorización que prácticamente la convierte en unidades semicríticos y en función del tipo de paciente que tenemos en la unidad estamos más cerca de una unidad de semicríticos que no de una de observación propiamente dicha. Sabemos perfectamente que hay hospitales donde se ingresa un paciente y ya está en hospitalización y es devuelto a urgencias días después porque los únicos puntos de monitorización que hay en todo el hospital están en urgencias. ¿Cómo denominamos esa unidad? ¿Cómo medimos ese proceso? A mí me gustaría que participaran profesionales de este tipo de unidades para que nos contaran qué hacen y cómo les gustaría que fuera reconocida esa actividad porque es una actividad que no es propia de un servicio de urgencias pero es una realidad. Pero en estos últimos tiempos estamos viendo la generación de unidades estructurales unidades estructurales no funcionales específicas para atención geriátrica para atención a la cronicidad o fragilidad. Lo he puesto en un paquete porque muchas veces se confunden los términos pero ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo. ¿Se debe de apostar por esas unidades? Como grupo creo que nuestra función no es decir eso ni proponer eso pero si existen esas unidades creo que merecería la pena generar evidencia sobre ellas. ¿Son pertinentes? ¿Han mejorado algo? ¿Mejoran la atención al paciente? ¿Tienen buenos resultados? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre que hacemos cualquier intervención. Y luego hay una cuestión que si a ustedes se sitúan en la primera diapositiva a mí el debate de si los servicios de urgencias deben o no de gestionar una unidad de cuarta estancia creo que ya está pasado porque es una realidad es un hecho y yo creo que la diferencia fundamental entre los servicios de urgencias que gestionan este tipo de unidades o como por ejemplo algunos que gestionan unidades especiales de domicilio son servicios que por una razón estrictamente adaptativa porque es así todos lo hemos hecho intentar adaptarnos a la realidad que tengamos sea la que sea lo que han hecho ha sido intentar intervenir en el drenaje porque lo que sabemos todos es que de las diferentes causas que provocan saturación que pueden ser pues la demanda el enlentecimiento en el proceso o el drenaje la principal causa gestionable es el drenaje es más fácil gestionar el drenaje aunque parezca paradójico ustedes dirán no puede ser porque en un hospital no hay forma de que ustedes han hablado antes de las 12 esto es gestionable es mucho más fácil gestionar esto que mejorar pues lo que nos ha contado Miquel por ejemplo intentar mejorar el proceso de atención urgente en un servicio que además está saturado por tanto hay una serie de servicios de urgencias que han tomado esa decisión en el caso de la unidad de corta estancia ¿de cuánto estamos hablando? solo un 14% en toda España o sea ¿cómo puede ser eso un problema? es que eso no es un problema no puede ser un problema ni para la definición de la especialidad ni tiene que ser un problema para la formación de nuestros futuros profesionales para nada no tiene que ser un problema yo creo que no lo es y de hecho las iniciativas que a mí me constan de los últimos tiempos de apertura de nuevas unidades de corta estancia han sido de servicios de urgencias o sea el resto de especialidades estoy hablando de unidades de corta estancia para ingreso urgente saben ustedes que hay unidades de corta estancia pediátricas psiquiátricas quirúrgicas no hablo de estas hablo de las que admitimos de ingreso urgente y por tanto yo creo que eso no debería de ser un problema y luego pues el ejemplo que exponía antes de las unidades de semicríticos no es lo mismo una unidad de semicríticos que por ejemplo tiene como principal función el drenar un servicio de intensivos que una unidad de semicríticos que dependiendo de urgencias y estando físicamente en urgencias tiene una determinada cartera de servicios porque entre otras cosas eso tiene que ver con la dotación sobre todo de enfermería en una observación convencional ustedes pueden tener una enfermera por cada seis ocho puntos de atención por decir algo en una de semicríticos tienen una por cada cuatro por tanto el letrero que ustedes le pongan en la puerta no es un tema menor y ustedes estoy convencido que tienen mezclada la observación digamos más convencional con la atención semicrítica ¿por qué? por necesidad pero esto explíquenselo ustedes a un gerente que no tiene la menor idea de lo que es una urgencia ni lo que es una urgencia de semicríticos porque vendrá de intensivos lo que tienen esto de abajo no es una urgencia de semicríticos ni por el forro no le pongas tanta enfermería no lo necesitan eso es lo que va a ocurrir por tanto como mínimo tengamos bien definido aquello que hacemos y ya está eso es todo muchas gracias